¿Cuál es el sector de la construcción de la construcción en este momento muy interesante después de la crisis? Creo que comienza a remontar y está habiendo buenos resultados, pero también tiene el reto por otra parte de las nuevas tecnologías y los nuevos hábitos de los consumidores. Es decir, cómo compran ahora los consumidores, cómo buscan casa, cómo viven, y creo que se tienen que adaptar a estos nuevos cambios. Bueno, le falta por una parte que las compañías tengan un ADN digital, no solo que quieran hacerlo, sino también entiendan sus retos y cómo dentro de las compañías apuestan por estas innovaciones que, claro, habiendo pasado una crisis, pues es complicado a veces innovar por el hecho de la inversión en algo que no tiene un retorno a corto plazo. Entonces, eso es punto número uno. Bueno, punto número dos, que haya proveedores que les puedan proveer de esas necesidades digitales que estén preparados y capacitados, ¿no? Sobre todo preparados para lo que es, pues a lo mejor, empresas como Aedas, Neynor, que vienen preparados para hacer muchas viviendas en muy poco tiempo. Bueno, nosotros en Alfred somos expertos en casas inteligentes, ¿de acuerdo? Entonces, la novedad que estamos presentando en Reveal 2019 es un mejoras en la parte de seguridad, que es la parte que vemos que todo el mundo tiene interés, cualquier cliente, ¿de acuerdo? Y también en la parte de accesos temporales, es decir, que cualquier cliente puede disponer a un industrial en según qué momento de forma muy fácil abrir su casa, ¿de acuerdo? Entonces, creo que esto es una innovación muy importante que nos ha pedido el sector, no ha sido una idea interna de Alfred, sino que realmente nuestros clientes nos llevan a innovar y reiterar sobre el producto. Pues la feria me ha gustado, estuve en la de Barcelona, he visto que en Madrid ha habido una evolución, que hay más expositores, que creo que es mucho más grande. La parte de congresos la veo muy interesante, hay un, digamos, un asistente de calidad y además que creo que están siendo transparentes y están transportando su experiencia a los demás, aunque sean sus competidores directos. Gracias.